y en esta jornada laboral tenemos importante información como cada mañana quien tiene todo noticias para que usted esté consciente y anuente también de todo lo que está pasando en nuestro país en diferentes temas así que preste mucha atención porque como cada mañana le brindamos el resumen de las noticias más importantes de esta jornada de día lunes 7 de agosto vamos a hablar acerca de la tormenta Franklin que se aproxima a nuestro país hablaremos de las condiciones climatológicas que nos esperan para la presente semana según lo que nos ha comentado las autoridades de con red también vamos a hablar acerca de motoladrones captados en la Roosevelt recuerde usted que hemos estado presenciando diferentes asaltos hemos observado como las noticias aquí en TN todo noticias nos deja bien claro que la delincuencia continúa en nuestro país que la calzada Roosevelt se ha convertido en bastante peligrosa en los últimos días por los diferentes ataques armados que se han registrado en este sector y más información que usted podrá seguir conociendo en estos momentos aquí en TN todo noticias ahí en pantalla usted está conociendo las imágenes de estas tres noticias que hemos recabado para usted y como lo hemos indicado nuestros titulares en aeropuerto internacional la aurora se espera que la SAT también brinde importante información y la atención a las personas que allí lleguen a esperar vuelos o más bien también hacer algún trámite correspondiente a lo que tiene que ver con la SAT por supuesto así que son las noticias más impactantes de este momento vamos a iniciar hablando de lo que está sucediendo con el clima nacional acerca de lo que estamos esperando precisamente que es la tormenta tropical Franklin que se aproxima a nuestro territorio esa tormenta tropical se fortalecía gradualmente en la mañana de lunes en el Caribe al este de Honduras mientras se dirige hacia la mexicana península de yucatán es lo que ha informado el centro nacional de huracanes de eeuu un boletín de la institución indicó que a las ocho horas locales Franklin tenía vientos máximos de 75 kilómetros por hora y su centro se ubicaba a 400 kilómetros al este de chetumal en méxico la tormenta se desplaza en dirección oeste noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora en la trayectoria pronosticada se espera que la tormenta pase al norte de honduras hoy y luego se acerque a la costa de la península de yucatán al este por la tarde y noche lo que quiere decir que durante la noche de hoy podrían registrarse más lluvias para guatemala principalmente principalmente en el norte del país así que a prestar mucha atención a todas las personas que están sintonizando tn todo noticias si usted vive en los departamentos del norte de nuestro país tome en cuenta esta información porque se estarán presentando lluvias en horas de la tarde y noche debido a la tormenta tropical franklin y dado a esta situación se ha dado a conocer un boletín especial por parte del insibumen 28 guión 2017 el servicio meteorológico de insibumen informa que se ha formado de la tormenta tropical franklin ubicada en latitud 16.4 norte y longitud 83.0 en aguas del mar caribe cercano a la costa de honduras por lo que de continuar con su trayectoria se pronostica incremento en la nubosidad y lluvias en la mayor parte del territorio nacional a partir del día lunes en horas de la tarde las mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en la región sur norte caribe y franja transversal del norte es por ello que insibumen cumplimiento de su misión continúa con la vigilancia constante del este y cualquier otro sistema hidrometeorológico que se considere de peligro para el país emitiendo los boletines que se consideren necesarios y oportunos se recomienda mantenerse informado de los diferentes boletines que imite insibume para manejar las alertas que consideren necesario ante las lluvias que se prevén para la siguiente semana a la población en general informarse de los boletines oficiales que emite el ente oficial insibume ante la amenaza de este y cualquier sistema hidrometeorológico que se considere de peligro para nuestro país y tomar en cuenta que el incremento de las lluvias y la persistencia de las mismas para la siguiente semana no se descarta que se presenten crecidas repentinas de ríos inundaciones deslaves deslizamientos daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica a los pescadores artesanales tomar en cuenta que el oleaje podría incrementarse en ambos litorales por la cercanía y circulación del sistema monitoreado así que es lo que ha dado a conocer insibume a través de este boletín especial para este inicio de semana y tenemos declaraciones de césar george especialista del clima experto de insibume y tenemos lo que nos ha dado a conocer esta mañana con respecto a este tema adelante prácticamente hemos estado con el monitoreo de la tormenta tropical franklin ubicada aproximadamente la mañana de hoy a 450 kilómetros al noreste de puerto barrio sisabal esta tormenta se desplaza hacia la parte de chetumal y la península de yucatán por el momento no representa ningún peligro directo para el país sin embargo es importante tomar en cuenta que esta tormenta a medida que se desplace a la península yucatán va a favorecer a que se nos inestabilice la parte del pacífico de guatemala y podría incrementar la nubosidad y las lluvias a partir de la tarde del día de hoy en cuanto a vientos sólo esperaríamos que el departamento de petén pueda incrementar los vientos aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros por hora el desplazamiento de esta tormenta tropical de acuerdo al centro de huracanes de miami es a internarse en el golfo de méxico por lo que podríamos tener precaución por unas 72 horas en el país por las lluvias que podría generarnos entonces en relación a la canícula sabíamos que estábamos en un periodo de canícula cómo se da este tema bueno prácticamente nosotros estamos enmarcados de acuerdo a la climatología dentro del periodo de la canícula del 5 al 15 de agosto sin embargo tomemos en cuenta de que nosotros habíamos anunciado que esta canícula podría ser interrumpida por algún periodo lluvioso es el caso de esta tormenta tropical que se acerca hacia la península de yucatán muy importante informar a la población que de acuerdo a nuestra perspectiva de agosto a octubre la temperatura en el atlántico se mantiene bastante cálida ya lleva 15 meses de tener una anomalía positiva por lo que tenemos que tener mucha precaución porque prácticamente tendríamos mucha posibilidad de que se continúen formando tormentas tropicales en la parte del caribe de centro américa parte del departamento de petén que otros departamentos podrían representar lluvias en las próximas 32 recordemos de que cuando nos inestabiliza la parte del pacífico podemos tener lluvia importante en la parte sur del país hacia el centro del país tenemos mucho peligro de acuerdo a nuestros vulcanólogos en la cadena volcánica ya que tenemos mucho material suelto especialmente en la parte del volcán de fuego y tenemos que tomar en cuenta que si las lluvias incrementan en estas 72 horas no descartamos la presencia de la jares y algunas crecidas repentinas de ríos para finalizar don césar pues este fenómeno que se da en la zona del atlántico cuántos fenómenos más podrían afectar esta zona en lo que queda de acuerdo a nuestra perspectiva es que por lo menos podemos tener la formación de dos sistemas tropicales cercanos a centroamérica sin embargo recordemos que la parte de septiembre y octubre no necesariamente tenemos que tener una tormenta tropical con sólo un sistema de baja presión podemos tener lluvias importantes en el país que es lo que esperamos para estos próximos tres meses bueno así que a prestar mucha atención a los diferentes boletines que emitirá incibumen y también a los monitoreos que mantiene con red para cualquier eventualidad de emergencia que se registre debido a esta tormenta tropical que tocará suelo en los próximos momentos en nuestro país y que afectará de gran manera como usted escuchó estas regiones de guatemala con lluvias por la hora de la tarde y noche así que a tomar las recomendaciones del caso porque se tiene previsto que se registren algún deslizamiento la jares en los volcanes y también que afecte de gran manera la red vial que ya se encuentra bastante afectada en nuestro país y continuamos con más información ahora hablaremos acerca de lo que está sucediendo con la violencia en nuestro país le comentábamos acerca de los constantes ataques armados en la Roosevelt pero también hay otro punto en específico que tenemos que mencionarle Villalinda ya que esta mañana se registraron denuncias en las redes sociales y también ha llegado a nuestra sala de redacción diferentes llamadas de usuarios y también de vecinos que han dado a conocer que en este sector hay motoladrones que asaltan a conductores en Villalinda rumbo al periférico los delincuentes aprovechan el tránsito lento para accionar contra sus víctimas también hay que recordar que en horas pico en horas de la mañana se registra tránsito bastante lento en este sector hay personas que provienen de zona 1 zona 6 para incorporarse al anillo periférico y toman esta ruta toman también el carril auxiliar de Villalinda también por la colonia centroamérica y estos motoladrones están haciendo de las suyas ahí hay varias fotografías que dejan en evidencia lo que está sucediendo precisamente en este inicio de semana fueron captadas este día esta mañana y ya circulan en las redes sociales para que usted lo tome en cuenta y también las autoridades tomen cartas en el asunto y brinden más seguridad a los vecinos y a las personas que transitan todas las mañanas por este sector ya le repetimos esto es por Villalinda en el anillo periférico así que a prestar mucha atención y a estar en alerta si usted transita por este sector hay que mencionar que las autoridades han dado a conocer y han iniciado operativos pero no han logrado la captura de ninguna persona hasta este momento es una información que se encuentra en desarrollo y que estaremos ampliándole en el transcurso de esta mañana así que a prestar mucha atención con este tema de la violencia que hay que mencionar que es muy común que utilicen las motocicletas para cometer sus fechorías y en otra información cambiando totalmente de tema hablando de delitos pero en otra circunstancia en otro contexto le comentamos que la superintendencia de bancos y el y la intendencia de verificación especial y ve se instalarán en el aeropuerto para un mejor control principalmente para erradicar el lavado de dinero recordemos que sólo está autorizado trasladar 10 mil dólares en efectivo cuando alguien pretende llevar más dinero es capturado así que para evitar situaciones como esa hoy se firmó un acuerdo de la dirección general de aeronáutica civil y la sat y por ello que la sat seguirá pues en lucha contra el lavado de dinero en el aeropuerto internacional la aurora y tenemos declaraciones de conrado monroy para que nos brinde una ampliación acerca de esta situación el es vocero de aeronáutica civil así que adelante hace apenas una semana entró en vigencia también una serie de medidas instruidas por el departamento de seguridad del gobierno de los eeuu dirigida a ciento países entre ellos guatemala ahora hay una minuciosa o revisión de los equipos electrónicos dígase tablets o computadoras a efecto de evitar que que en ellos puedan ir incrustados artefactos explosivos que pongan en peligro la seguridad de los viajeros esta medida va dirigida principalmente a las aerolíneas y la dirección de aeronáutica civil lo que está haciendo es el papel de auxiliar a efecto de facilitarle a las aerolíneas el cumplimiento de esta disposición emanada del gobierno de los eeuu con eso se había generado un poquito de controversia conrado recuerdo yo que en ese momento que se decía de que no podía llevar un móvil que fuera más grande como se ha visto ahorita estos cambios y qué es lo que al final pues hicieron de cambios en este lugar mire pues todo normal en el aeropuerto las personas han obedecido las instrucciones de las aerolíneas en el sentido de venir cuatro horas antes del viaje las personas que llevan consigo que son gran cantidad de computadoras o tablets pues de inmediato los reportan con la aerolínea se les hace una revisión que voy a aclarar carla que ese es el aparato no es el contenido es decir el software no se toca para nada porque está el principio legal de respeto a la a la intimidad de las personas entonces suele ser hardware y no ha habido ningún problema todo se desarrolla con absoluta normalidad en el aeropuerto internacional aurora la oficina de la ibe será a partir de hoy verdad hoy se firma el convenio y la la superintendencia de bancos dispone de hoy de un área del aeropuerto internacional aurora para que pueda instalar ahí a su personal y con sus respectivos equipos para hacer su trabajo de verificar todo lo relacionante con materia de lavado de dinero de otros activos y formas de financiamiento al terrorismo son las nuevas medidas que se han tomado en el aeropuerto internacional la aurora ya como nos comentaba el vocero de aeronáutica civil conrado monroy hay que estar ahora cuatro horas antes del vuelo para todas las personas que lo tomen muy en cuenta la SAT controlará el lavado de dinero en este aeropuerto internacional tenemos en nuestro país recuerde que son 10 mil dólares en efectivo que usted puede trasladar si eso es un poco más de 10 mil que sales de 10 mil dólares debo decir ya la SAT estaría interviniendo para poder realizar las investigaciones y todo el papeleo correspondiente y de esta forma contrarrestar y combatir este delito de lavado de dinero así que es una nueva noticia que tenemos que darle aquí en TN todo noticias esta mañana en iniciando una semana laboral y tenemos en pantalla las noticias más importantes de las que les hemos hablado así que en resumen esto es lo que está sucediendo en nuestro país vamos a hablar acerca de lo que le hemos recabado hasta este momento de la tormenta franquil que se aproxima a nuestro país en los próximos momentos y que estará afectando en horas de la tarde y noche con lluvias dispersas en diferentes regiones del país principalmente en el norte de Guatemala hablamos también acerca de los motoladrones captados en fotografías y que ya circulan en las redes sociales en ese inicio de semana en Villa Linda que están aprovechando el tránsito lento en este sector en horas de la mañana para poder despojar de sus pertenencias a los automovilistas así que a prestar mucha atención si usted transita por este sector a estar siempre en alerta y por último le comentábamos de la de que la SAT estará verificando en el aeropuerto internacional la aurora para tener un mejor control contra el delito de lavado de dinero principalmente para erradicar este delito sólo son 10 mil dólares en efectivo que usted puede trasladar y antes de tomar su vuelo recuerde que tiene que estar cuatro horas antes son las nuevas medidas para mayor seguridad de los viajeros continuamos mucha atención fue la que se vivió el pasado fin de semana en pavón porque queremos comentarle que se registraron disturbios que ha dejado como resultado una persona fallecida y cinco personas heridas y queremos conocer cómo sigue la situación en este lugar y para ello nos comunicamos con josé martínez ya que tiene una interesante entrevista que darnos a conocer así que muy buenos días jose qué información has recabado para nosotros te escuchamos buenos días claudia buenos días a todos el estudio central de tn 23 todo noticia las 24 horas efectivamente pues como tú lo mencionas esto fue un hecho que se registró el día sábado en horas de la tarde por supuesto autoridades del sistema penitenciario de inmediato coordinaron las acciones en este centro de detención en pavón para poder retomar el control afortunadamente pues se pierde la vida de una persona y también desafortunada las cinco personas que resultan heridas pero se encuentra conmigo el portavoz de esta institución rudy esquivel para darnos a conocer esta mañana cómo se encuentra la situación a este momento rudy en la cárcel de pavón bienvenido a tn 23 muy buenos días un gusto atenderles en el caso pues obviamente hay un seguimiento tanto penal como administrativo en estos hechos lamentables que se reportaron el pasado fin de semana como primera acción obviamente el tema de investigación formal que desarrolla el ministerio público desde el día de los hechos paralelo a ello mediante lo que permite la ley de régimen penitenciario específicamente en cuanto a sanciones en relación a que se haya violentado un protocolo de comportamiento en este caso al momento de alterar el orden y verse inmersos según la riña algunos periodos de libertad en lo que se desarrollan las investigaciones y hasta nueva orden por parte de las autoridades superiores de la institución estarán cesada lo que son las visitas generales para este centro carcelario específicamente para la granja de cumplimiento de rehabilitación pavón eso ya serán las autoridades mismas en desarrollo de las acciones internas y paralelo a las investigaciones que determinen en qué momento puede reanudarse nuevamente sin una variante del protocolo dichas visitas a este penal en relación a este penal normalmente qué días son los que se tienen visitas bueno estamos hablando que tenemos visitas días viernes miércoles jueves viernes sábado y domingo y algunos días para el ingreso de encomiendas es así continúan con normalidad obviamente con los registros permitivos pero específicamente la visita general y la conyugal también permitida en unas áreas y designados según horarios permitidos queda cancelada hasta nueva orden este centro de detención aproximadamente cuántas personas hay ruby bueno estamos hablando de 3 mil 888 privados de libertad en un centro de detención que tiene una capacidad máxima para custodia de 960 gracias ruby por este informe por la situación que se nos brinda a esta hora de la mañana acerca de la cárcel de pavón así las cosas pues hay que esperar las órdenes de las autoridades del sistema penitenciario para conocer cuando serán reanudadas las visitas en este sector que por cuestiones de seguridad y protocolo pues hasta este momento permanecen suspendidas claudia este es mi reporte desde la zona 1 la sede central del sistema penitenciario vuelvo contigo estudios centrales buenos días josé martínez antes de finalizar la comunicación que hemos entablado contigo esta mañana quisiéramos aprovechar la oportunidad que tú tienes de conversar con el vocero del sistema penitenciario el señor rudy esquivel y saber si tienen información acerca del estado de salud de estas cinco personas que resultaron heridas tras los disturbios del sábado claro que sí claudia déjame comentarte aún se encuentra rudy acá conmigo rudy nos pregunta en estudios centrales si se tiene conocimiento acerca del estado de salud de estas cinco personas que fueron trasladadas hacia centros asistenciales bueno en este caso dos personas ya retornaron al centro de detención derivado al tratamiento inmediato por galenos asignados a esta área de urgencias de edición osocomio las otras personas continúan bajo el resguardo y custodia del sistema penitenciario y con el tratamiento meritorio en relación a las lesiones que sufrieron en esta riña donde estuvieron inversos muchas gracias rudy tres personas que aún continúan en tratamiento hay que hacer mención también acerca del nombre de la persona fallecida en aquella ocasión fue ludvin alberto celada galdámez de 30 años él estaba ingresado en este penal desde el 9 de agosto del año 2015 por los delitos de asesinato en concurso real y plagio o secuestro recordemos por aquel caso de la matanza de 27 personas en la finca los cocos en la libertad de de un hecho que ocurrió el 27 de mayo del año 2011 claudia así es jose martínez y tenemos esta duda de que si estas personas fueron heridas con arma blanca las autoridades realizarán algún tipo de requisa para poder corroborar que los privados de libertad no cuenten con ninguna de estas armas consoportantes por supuesto claro vamos a consultar nuevamente con el portavoz del sistema penitenciario rudy en relación a la tenencia de objetos ilícitos en el interior de los penales nos preguntan en estudios centrales si habrán más requisas para determinar si hay objetos todavía en este centro de detención bueno el tema operativo específicamente operativos penitenciarios en el presente año estamos generalizando ahorita 295 acciones de prevención a nivel nacional el año pasado el 2016 se cerró con 255 ya se ha sobrepasado la meta cooperativa en cuanto al tema de requisas obviamente ese tema de prevención es parte adherida al tema de protocolos que diariamente se generan en los temas de los centros de detención actualmente la directora general en funciones en efecto ha girado instrucciones que de manera coordinada y de manera específica se estén haciendo las inspecciones diarias en diferentes centros de detención recordemos que son centros carcelarios algo importante las granjas de cumplimiento de condena su fin recordemos primordial es la rehabilitación con un alto grado de participación agrícola en el tema de las actividades productivas en efecto hay áreas designadas donde pueden tener en este caso herramientas de labranza pero hay algo importante cada artículo que está permitido tiene que tener un área y un horario designado en ningún momento puede estar fuera de las áreas de rehabilitación para tal efecto y es por ello que muchas veces se incautan o se decomisan algunos artículos que en efecto son utilizados normalmente para actividades productivas laborales pero en su momento dado son utilizadas como armas para realizar alguna lesión en contra de otras personas privados de libertad o la intención de agredir a otros elementos penitenciarios en este caso las inspecciones en efecto se está realizando para que cada artículo esté donde debe de estar y obviamente la incautación de las más de mil cuatrocientas armas punzocortantes que se ha realizado a través del de las requisas de este año pues serán incrementándose y con las sanciones meritores a las personas que se les incaute estos artículos dentro de prisión bien claudia la respuesta al portavoz del sistema penitenciario en relación a tu pregunta las instrucciones pues muy precisas por parte de las autoridades del sistema penitenciario para continuar con estas requisas ya lo decía rudy se ha sobrepasado la cantidad de requisas que se registró en el año 2016 José algún responsable del asesinato de este reo o alguna persona que se incrimine nos informa nos pregunta también en estudios centrales si existe algún responsable sabemos que están las investigaciones en este momento pero ya se tiene terminado personas que pudieron haber sido partícipes de este asesinato bueno como bien lo mencionaron es correcto por respeto a la investigación que desarrea el ente competente en este caso el ministerio público las acciones pues estarán efectuándose a criterio de discreción de la entidad misma el sistema penitenciario como tal obviamente respetuoso y colaborador en cualquier acción investigativa estará pues dando a conocer cualquier información que solicitaran los fiscales en relación a estos hechos sanción administrativa como era de conocimiento desde el pasado fin de semana directamente por parte del sistema penitenciario ha sido el tema de las visitas que quedan cesadas hasta nueva orden y en el tema de la información investigativa como les comento será ya el ministerio público si cree prudente en su momento dado no violenta investigación dar alguna información en relación a estos hechos por supuesto que estaremos al pendiente del informe que pueda rendir el ministerio público claudia en efecto pues ellos ya están con una investigación en marcha recordemos que cinco personas resultan heridos y esta persona también falleció en el interior de este centro penal ya en su momento pues ellos darán a conocer el resultado de esta investigación por supuesto es una información que se encuentra en reservas y damos a conocer estos detalles acerca de quién fue el responsable o a quien se le incrimina acerca de este fallecimiento porque una persona resultó fallecida cinco personas heridas dos de ellos ya fueron dadas de alta según lo que nos ha comentado el vocero del sistema penitenciario rudy esquivel agradecemos a nuestro compañero jose martínez por estos detalles tan importantes para que podamos conocer cómo se encuentra la situación en fraijanes en este centro de detención de privados de libertad precisamente pavón donde se registró el sábado una riña entre reos y que precisamente ha dejado este resultado una persona fallecida cinco personas heridas todas ellas con heridas de arma blanca es momento de la pausa al volver usted podrá seguir conociendo más información para este día lunes aquí en tn todo noticias así que no cambie de canal que le estaremos vamos a esperar Noticias Caracol Ya estamos de regreso con más información, gracias por sintonizarnos al iniciar su semana laboral y que cada mañana usted prenda el televisor y sintonice TN Todo Noticias para nosotros, es un verdadero gusto. Pongan mucha atención porque hablaremos acerca del clima y lo que ya está causando en nuestro país y es que las fuertes lluvias y vientos que se revisaron toda la noche del domingo provocaron la caída de varios árboles sobre viviendas y también carreteras en Mazatenango. En la zona 3 fue donde más problemas se reportaron, pues algunos postes del umbrado público se desplomaron y algunos cables se rompieron. Al menos cinco viviendas terminaron con daños en los techos de lámina y algunos rótulos publicitarios quedaron a punto de caer. Al momento no se reportan personas lesionadas afortunadamente, mientras que las autoridades de Conred anuncian que las lluvias continuarán esta tarde y es lo que precisamente le comentábamos antes de ir a la pausa. Debido a la tormenta tropical Franklin que se aproxima a nuestro país, se pronostican lluvias dispersas en las diferentes regiones de nuestro país, en especial el norte y el este, porque se estará dando a conocer que estará ingresando al territorio nacional esta tormenta tropical y serían precisamente estas las causas. Así que ya se puede observar en estas diferentes imágenes y fotografías y también lo que circula en las redes sociales, lo que ha causado la lluvia de anoche en diferentes viviendas, en diferentes sectores de Mazatenango, donde los árboles han caído y también postes de alumbrado público se han visto afectados. Ya se realizan las tareas de limpieza en este sector. Para los vecinos que están al pendiente de TN Todo Noticias, ya en breve se estará dando a conocer que el área se quede totalmente limpia, porque es lo que están precisamente tratando la manera de realizar las autoridades. Afortunadamente no hay personas fallecidas ni personas lesionadas. Continuamos. Y si hablamos de lluvia, también hay que hablar acerca del tránsito, porque es un factor que afecta bastante la movilidad vehicular en nuestro país. Así que para ello nos comunicamos con Jacqueline Blanco de la PMT, quien se encuentra en el set de TN Todo Noticias, para saludarnos esta mañana y brindarnos la información que necesitamos conocer acerca de las condiciones del tránsito a esta hora de la mañana. Jacqueline, muy buenos días. Feliz inicio de semana. ¿Qué novedades nos puedes mencionar? Muy buenos días, Claudia. Buen inicio de semana para ti también. Las novedades más relevantes que han surgido durante esta mañana, pues se estuvo informando con respecto a un ataque armado. Esto en el sector de la 12 Avenida y Octava Calle en la Zona 1, donde lamentablemente deja el saldo de una persona fallecida en este lugar. Como se pueden observar también en estas imágenes, ya unidades de PNC y nos han confirmado que por parte del Ministerio Público, ya se han presentado los auxiliares fiscales para poder realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, donde se mantiene el cierre exactamente es en uno de los carriles, una ampliación que se realizó en este sector cercano al Parque Colón, pero sí está provocando fuerte congestionamiento sobre la 12 Avenida y también sobre la Octava Calle para las personas que van a desplazarse sobre el sector del Centro Histórico para que pueda considerar esta información. Y por cierto, las recomendaciones que damos diariamente es de utilizar otras vías alternas al momento de ocurrir algún incidente, tanto accidente de tránsito o bien, en este caso, pues hacemos mención que es un ataque armado en donde ha quedado una persona fallecida en este sector. Por supuesto que a esta información se le estará dando seguimiento para poder actualizar de cuáles son, por supuesto, estas novedades que surgen principalmente en horas de la mañana y por cierto, en qué momento pueda quedar libre la vía en este sector de la Zona 1. Vamos a observar también las diferentes videocámaras para que usted pueda tener conocimiento cómo se mantiene en el sector. El Corumpio de Vista Hermosa todavía permanece con cierto congestionamiento hacia el sector de la Zona 5 y Zona 10. También, pues, momentáneamente han habido algunos vehículos que quizá han presentado algún desperfecto mecánico y es también lo que viene a provocar congestionamiento. Sin embargo, pues, también ya se les ha dado el apoyo correspondiente y ya ha sido posible retirar dichos obstáculos de la vía pública, no únicamente en ese trayecto del Corumpio de Vista Hermosa, sino que en varias zonas de la ciudad capital han sido varios apoyos que por parte de la PMT de la ciudad se ha brindado y así poder mantener prácticamente despejadas las diferentes calles y avenidas de la ciudad capital. En la avenida Petapa y 16 calle a esta hora ya ha finalizado la hora de mayor congestionamiento, por lo menos en este trayecto de la Zona 12 no ha presentado inconvenientes, pero sí hay algunas rutas que ha presentado todavía con fuerte congestionamiento, todavía ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Algunas rutas principales ya inició, por cierto, la circulación del transporte pesado y es lo que viene a provocar que el congestionamiento vaya incrementando aún más, como lo es en el sector de la ruta al Atlántico, ruta hacia el Pacífico, de la ruta interamericana hacia el sector oriente, todavía permanece con fuerte afluencia vehicular y hay que tener paciencia independientemente de cuál vehículo vaya a conducir, ya que sí, en algunos sectores todavía permanece con fuerte congestionamiento y se espera que conforme pasen estas horas de la mañana todavía permanezca afluencia vehicular en diferentes lugares, ya en horas del mediodía, por cierto, inicia la hora pico también del mediodía, como bien nosotros lo denominamos, y así usted puede estar, por cierto, bien actualizado de las diferentes, o de la situación del tránsito que viene a cambiar por completo. Ahora ubicados en el sector de la Avenida Las Américas, sí, obelisco esto del lado de la zona 10 y zona 14, al momento sí se ha observado que ya en este trayecto, por lo menos de igual forma ya ha finalizado la hora de mayor afluencia vehicular que transita en el sector hacia la Avenida La Reforma en la zona 10, no ha presentado inconvenientes, en la 20 calle también la incorporación hacia el sector oriente todavía permanece con cierta lentitud, pero de igual forma momentáneamente voy a hacer mención que mientras sea necesario, de igual forma sobre la 20 calle se puede implementar carril reversible para que la fluidez del tránsito pueda ser aún mejor de la que se puede observar en estas imágenes, ya que es una de las rutas principales, y es de hacer mención que diariamente el sector de la 20 calle es una de las rutas que presenta fuerte movimiento vehicular, no únicamente en horas de la mañana, sino que durante todo el día mantiene con fuerte congestionamiento, y también los agentes de la PMT que desde horas de la mañana ya se encuentran ubicados en diferentes lugares para poder estar atentos a la situación del tránsito y en su momento también poder agilizar, o si es necesaria la regulación, ellos podrán tomar control de los diferentes cruceros de la ciudad capital. Cuarta Avenida y 19 Calles, Zona 1, Puente de la Mate, en este lugar de igual forma ya se logra observar que los vehículos han iniciado a circular de una mejor manera en ambos sentidos, vea usted la incorporación hacia la 21 calle, buscando Sexta Avenida, Zona 1, Zona 4 y Zona 9, ha mantenido circulación bastante normal, también la incorporación de la Avenida Bolívar, del lado de la Zona 8 hacia el sector de la Quinta Avenida, no ha presentado inconvenientes, y ya podemos decir que prácticamente a esta hora de la mañana ya ha finalizado la hora de mayor congestionamiento, por lo menos en este sector de la Zona 1, pero tome consideración, le recuerdo también, del ataque armado ocurrido sobre la 12 Avenida y Octava Calle, en la Zona 1, que sí está generando fuerte congestionamiento, aunque no se encuentra precisamente en la vía principal, muchas personas que transitan en este lugar son curiosas, reducen la velocidad y es lo que viene a provocar en su momento fuerte congestionamiento, para que usted deba considerar esta información, y por cierto, si no es necesario salir, mejor evite hacerlo, y así encontrarse con algún congestionamiento en las diferentes calles de nuestra ciudad capital. Le recuerdo también, aquí cuide su vida, cuide la vida de los demás, somos la PMT Ciudad de Guatemala, en todo. Y tenemos información de último momento, preste atención a lo que está sucediendo en el Palacio de Justicia, en nuestro país, porque este día se inicia la audiencia de apertura a juicio del caso del hogar seguro Virgen de la Asunción, del caso SBS, así que nos comunicamos con nuestro compañero Hugo Morales, quien se encuentra en Torre de Tribunales, porque este día el juez decidirá si van a juicio. Así que, ¿qué información has podido recabar, Hugo? ¿Cómo se encuentra el panorama a esta hora de la mañana? Te escuchamos. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Estamos ubicados en la sala de mayor capacidad para casos de mayor riesgo, donde el juez cuarto de instancia penal, Carlos Guerra, iniciará este lunes, con lo que es la solicitud del Ministerio Público y otros creyentes que los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, Anai Keller y Santos Torres, enfrenten un debate oral y público por su presunta participación y responsabilidad en la muerte de las 41 niñas y adolescentes el pasado 8 de marzo de este año en el hogar seguro Virgen de la Asunción. La diligencia judicial iniciará hoy el juez Carlos Guerra, pues en ese momento revisando alguna documentación para poderse iniciar esta diligencia judicial, la cual le tiene contemplado él cinco días. Él pidió a la Secretaría de la Presidencia del Unido Judicial que se le prestara esta sala de mayor capacidad toda la semana para poder ubicar a los sindicados, a los abogados, al Ministerio Público, a los creyentes, que son las familias de aquellas niñas y adolescentes que murieron en el incendio del 8 de marzo, como también a otras familiares de las niñas que fallecieron, como familiares también de los sindicados, para que él empiece a escuchar lo que es la petición del Ministerio Público de que los exfuncionarios Carlos Rodas, Anai Keller y Santos Torres enfrenten un juicio porque son los responsables directos del fallecimiento de las 41 niñas y adolescentes el pasado 8 de marzo. A ellos se les está juzgando de los delitos de homicidio, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes. Ellos, como sus abogados, pues deben escuchar atentamente lo que es la acusación del Ministerio Público y de los creyentes para que en su momento también ellos puedan contradecir la petición del Ministerio Público y pedir una falta de mérito o bien que se cierre el proceso, argumentando ante el juzgador Guerra de que las pruebas son insuficientes, que demuestren de que ellos son los responsables directos de la muerte de las 41 niñas y adolescentes. Como repito, compañeros, el juez hoy estará iniciando esta diligencia judicial, tomando en consideración la cantidad de pruebas que se recabó en este proceso. Recordemos que fueron 41 niñas fallecidas del pasado 8 de marzo, por lo cual él ha pedido que sea un tiempo de cinco días para que él se pueda tomar para poder escuchar la petición del Ministerio Público, escuchar los argumentos de los abogados defensores y el próximo viernes resolver si a criterio de él se llenan con los requisitos de ley para que estas tres personas enfrenten un debate oral y público. Es el primer grupo. Recordemos que hay un segundo grupo que está vinculado a este proceso, por lo cual ellos serían los primeros en determinar si se deben o no enfrentar un debate oral y público. ¿Alguna pregunta en estudio, compañeros? Hugo Morales, entonces, para entender un poco más estas situaciones, sería el viernes que podríamos escuchar la decisión del juez Carlos Guerra para poder saber si ellos enfrentarán un juicio, un debate oral y público, entonces. Así es, Claudia, porque recordemos que este caso tiene demasiada prueba, son varias los testigos, son varias las personas que el juez tiene que escuchar y el Ministerio Público podría tardarse dos días para poder escuchar esta solicitud, dos días para escuchar a los abogados defensores y él también tomarse un tiempo para poder analizar esta petición, por lo cual se contempla una semana, cinco días para que si escuta, si ellos deben enfrentar un debate oral y público en un tribunal de sentencia. Más que claro, entonces, Hugo Morales, gracias por esta información y estaremos al tanto de lo que pueda surgir en esta sala de mayor capacidad en donde se realizará esta audiencia de apertura a juicio que precisamente está dando inicio hoy y ya nos comentaba nuestro compañero Hugo Morales que el juez Carlos Guerra se encuentra en estos momentos revisando la documentación respectiva para poder conocer al final de esta semana, el día viernes, si estos exfuncionarios de la SBS enfrenten un debate oral y público. El juez ha pedido cinco días esta sala de mayor capacidad para realizar las audiencias, para poder escuchar todo lo que el Ministerio Público tiene que presentar, porque ya nos comentaba nuestro compañero que es mucha evidencia la que han podido recabar. Recordemos que el 8 de marzo fallecieron 41 adolescentes. Los padres de esos adolescentes también tienen el derecho de poder estar en esta sala de mayor capacidad. Las personas que enfrentarán, podrían enfrentar debate oral en el público serán Carlos Rodas, Santos Torres y Anaí Keller, que son las personas que se encontraban trabajando en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia al momento de que se registró este lamentable incidente. Así que presten mucha atención porque el viernes les estaremos dando la cobertura total, iniciando, por supuesto, este día lunes, porque la audiencia de apertura de juicio está prevista para hoy. En breve estará dando inicio y el viernes finalizará con la decisión del juez Carlos Guerra, o es lo que se espera conocer. Y tenemos otra información que es importante que usted conozca porque el pasado fin de semana lamentablemente se registraron dos accidentes de los buses colectivos, uno en Sololá y uno en el departamento de Retaluleu, y es por ello que nuestra compañera Beatriz Guillén se ha dirigido esta mañana a la Dirección General de Transporte para que usted pueda conocer la información que tienen las autoridades que dar con respecto a estos dos incidentes viales. Adelante, Beatriz, muy buenos días. ¿Qué información nos puedes presentar esta mañana? Te escuchamos. Muy buenos días, así es. Desafortunadamente se vuelven a registrar accidentes que involucran al transporte colectivo en el interior del país, y específicamente en el caso de la Pullman, que fue precisamente el día de ayer, esto en ruta al Pacífico, nos han indicado que esto se debió a que el piloto estaba esquivando los baches que se encuentran en este tramo carretero, pero al respecto nos hemos acercado a la Dirección General de Transportes para que nos den a conocer cuáles serán las sanciones que aplicarán para este piloto, y también que nos dé a conocer cuántos accidentes se han registrado en lo que va del año. Nos acompaña Héctor Ramírez, portavoz de esta institución. Héctor, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Así es, como tú lo decías, esta semana ocurrió un accidente de tránsito de un bus Pullman, en el cual resultaron cuatro personas heridas. Entre estas estaba el piloto, quien tenemos información que fue atendido en el lugar, y posteriormente fue ya puesto a disposición de las autoridades competentes. En este caso, la Policía Nacional Civil, quien ya se hace cargo de la investigación justo con el Ministerio Público para determinar ya la responsabilidad que tuvo este conductor. Este accidente, como tú decías, ocurrió en el kilómetro 199, ruta al Pacífico, y afortunadamente no lamentamos personas fallecidas, únicamente cuatro heridas. Tenemos conocimiento de que viajaban 20 pasajeros aproximadamente, y ahora lo que corresponde como Dirección General de Transportes es citar al hospitalario de la unidad, y al piloto de la unidad también, si este no está detenido, recordemos que cuando hay accidentes, normalmente la policía detiene a las personas, y se le podría suspender hasta por seis meses. Esto le impediría manejar cualquier tipo de unidad de transporte urbano o extraurbano. Se hace luego el llamado o el conocimiento a todas las empresas para que no lo contraten durante el tiempo que dure la sanción. Héctor, veíamos, según lo daba a conocer una de las personas que iba a bordo de este autobús, que él estaba esquivando los baches que hay en este tramo carretero. A pesar de ello, ¿ustedes impondrían la sanción? Sí, recordemos que lo que sucedió aquí, según lo que cuenta este pasajero, como tú mencionabas, es que él iba a excesiva velocidad. Entonces, por esto sería la sanción principalmente, como te digo, pues ya es la investigación que el Ministerio Público y la Policía tendrán que determinar, ver cuáles fueron las causas. Sin embargo, de primera mano lo que tenemos es el exceso de velocidad. Héctor, sabemos que en lo que va del año se han registrado más de 60 accidentes en el transporte colectivo en el interior del país. Así es, tenemos 64 accidentes de tránsito reportados en lo que va del año. La cifra es grande, sin embargo, es mucho menor a la del año pasado. El año pasado, a la fecha, teníamos 119 accidentes de tránsito, estamos por debajo o por la mitad más o menos, pero esto ha sido por el trabajo conjunto que se ha hecho con otras instituciones, en este caso, Provial, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y el acercamiento que se ha tenido con los transportistas. Ellos han asistido a reuniones acá a la dirección con el director y se les ha hecho el conocimiento y se les ha hecho el llamado a la conciencia para que hablen con sus pilotos, para que ellos tengan la capacitación también y tengan consciente de que ellos llevan su vida en sus manos y llevan la de los otros pasajeros también. Esto nos ha ayudado también a disminuir en gran parte los accidentes de tránsito. Esperamos continuar con estas reuniones para que los pilotos tomen conciencia y así que esta cifra no se siga elevando durante lo que queda del año. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Claudia, estos han sido detalles en relación a la sanción que estarán implementando en el caso del piloto de la Pullman que se dirigía por la ruta hacia el Pacífico. Según lo daba a conocer uno de los pasajeros, él estaba esquivando los baches que se encuentran en este tren pero como lo mencionaba Héctor, pues él se conducía a exceso de velos lo que aunado al otro problema pudo haber ocasionado este accidente que afortunadamente no existe personas fallecidas, sin embargo, hay personas heridas. Así es, afortunadamente no hay personas fallecidas, solamente cuatro personas heridas y obviamente el susto que se llevaron los pasajeros que iban a bordo de esta unidad de esos buses Pullman en este kilómetro 199. Beatriz, aprovechando que tienes en entrevista a Héctor Ramírez, portavoz de esta Dirección General de Transporte, quisiéramos saber cuáles son las denuncias más comunes que ellos reciben por exceso de velocidad, por cobro injustificado o qué otra situación nos podría mencionar. Claro, Claudia. Héctor, si nos puede dar a conocer en relación a las denuncias que ustedes reciben, estas, ¿a qué obedecen y cuáles son las que representan mayor cantidad? Bueno, estamos recibiendo denuncias al número de WhatsApp el 4199 1101 y las 24 horas al teléfono 1520. Las principales denuncias ocurren los días viernes y es por cobro elevado del pasaje. Entonces, principalmente están ocurriendo en las salidas más o menos mediodía, estamos enfocando nuestros esfuerzos en estas regiones que explican que están cobrando además y los inspectores llegan, por ejemplo, a Segma, a las diferentes terminales para que hacer llamado y se le hace también el conocimiento a los usuarios de cuánto es lo autorizado. Por ejemplo, fin de semana o viernes no han autorizado ningún incremento. Es bien importante recalcar esto porque a veces en el teléfono de denuncia nos preguntan si está autorizado que el fin de semana cobren doble de pasaje. no hay ninguna autorización, lo autorizado es hasta 25 centavos por kilómetro recorrido. Ya con esto pues podemos hacer nuestros cálculos. Lo que sucede a veces, no es siempre, es que entre semana por la baja o por la competencia que hay con otras unidades, los pilotos, por ejemplo, si tienen autorizado cobrar hasta 5 quetzales, cobran 3.50, 4, 4.50 y el fin de semana ya cobran los 5 que tienen autorizados. Entonces, a veces el usuario piensa o siente de que si hay un incremento. Como te digo, estos son algunos casos. Hay unos casos que sí hemos detectado donde sí le cobran hasta 5 quetzales de más a cualquier pasajero. Entonces, ahí es donde ya aplicamos otras las sanciones. Algo bien importante para que puedan denunciar es que nos envíen el número de placa y la hora que sucede el hecho porque normalmente hay denuncias que nos envían pero solo nos dicen por ejemplo la ruta occidente el bus me cobró 5 quetzales de más pero no tenemos el número de placa. Eso nos dificulta un poquito el trabajo. Lo único que hacemos nosotros es enviar a nuestros inspectores a esta ruta para tratar de identificar qué unidades son las que están haciendo el cobro indebido. Entonces, algo bien importante es que nos envíen el número de placa la empresa a la que pertenece la unidad y con esto pues ya nosotros podemos accionar. Nos pueden enviar fotografías, videos, notas de voz, incluso ubicaciones de dónde se encuentran cuando vayan en la unidad para que nosotros si ya pasaron el control de la Dirección General de Transportes podamos coordinar con otras autoridades por ejemplo el Departamento de Tránsito de la PNC o Provial quienes también tienen diferentes anillos a lo largo de las carreteras. ¿Nos puede recordar el nombre, el número de teléfono a donde pueden hacer estas denuncias? El WhatsApp es el 4199-1101 y el teléfono el 1520 ese funciona a las 24 horas. Muchas gracias Héctor. Bueno Claudia, las denuncias que más reciben es debido a cobro injustificado ya lo ha dado a conocer Héctor sobre todo los días viernes y los fines de semana que muchas personas aprovechan para visitar a sus familiares o inclusive retornar a sus hogares y esta situación es aprovechada por algunos pilotos y pues cobran de más es por ello que han dado a conocer este número para que puedan realizar sus denuncias y muy importante dar a conocer el número de placa que del autobús extraurbano que está realizando estos cobros injustificados. Bueno, gracias Beatriz por esta información por esta entrevista que nos deja clara la situación que estamos viviendo en el tema del transporte la inseguridad y también la falta de responsabilidad de algunos pilotos no de todos no de algunos porque hay que mencionar que hasta la fecha son 64 incidentes viales que se han reportado en los buses colectivos lo que es una baja muy evidente en el 2016 porque a la fecha en el 2016 ya se registraban 119 accidentes así que agradecemos a Beatriz y al portavoz Héctor Ramírez por toda esta información y también le recordamos que usted puede hacer su denuncia como usuario del transporte público al 1520 o al teléfono de WhatsApp 4199 1101 continuamos y con esta información es momento de la pausa pero al volver usted podrá seguir conociendo más noticias nacionales internacionales de los deportes y también del espectáculo así que no cambien ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina